No, esto es para otro coffee, ¿no? Graves, ¿no? Graves, que esto es para otro coffee. Lo dejo ahí, David, que no se lo lleve el de Nacex, ¿vale? Que es de una review. Bienvenidos a un nuevo The Drones Coffee Time. Hoy, con todos nosotros, otra emisora. Esta es la Jumper, eh... Es la Jumper T20. ¿Qué te parece, Malet? Tiene nombre de terminal. Sí, la T20. ¡Pues, tarjeta de bus! ¿No? La T10, la T20. Emisora con 20 viajes, chavales. Vamos a ver, primero de todo, los bullet points de esta emisora. Es una emisora de la marca, como ya os he dicho, Jumper. Es una emisora LRS. Tiene un vatio de potencia. Hay una cosa que me interesa mucho, o que a mí me hace mucha gracia, y es que trae unos gimbals nuevos. ¿Vale? Unos gimbals que yo no había oído hablar nunca. El gimbal son las palanquitas estas con las que movemos los sticks. Están como los básicos de plástico de toda la vida. Luego salieron los hall o hall sensor, que son como más pros. Yo ya no noto nada. El Malet los nota, yo no. Ah, los regulares, con los tornillitos. Para más duro, menos duro, más fuerte, más responsive, da igual. Y ahora han salido estos, ¿vale? Que son los, os lo diré, porque lo tengo aquí apuntado, los RD-C90 Gimbals. Se supone que son como pepinos. Esta es la versión RC-D90 Gimbals, pero también están en versión hall sensor. La diferencia, 30 euros de precio. La emisora normal vale 130 y esta vale 150 en el momento de hacer el vídeo. Ya sabéis que esto sube y baja, igual pues mañana vale 200 euros. Madre, ¿me alcanzas un scooter, por favor? Esa gracia porque ya todas las emisoras de hoy en día ya llevan HTX. Ya OpenTX, podríamos decir, que oficialmente ha muerto, ¿vale? Venga, vamos allá. Abrimos la cajita. ¿No se ha abierto bien? La he abierto bien porque solo lleva Gonzalo. Ulo, 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 ulo. Tiene mucha cosa, ¿no? ¿Cómo se ha abierto el manual así? Ah, porque iba doblado. Como tú al sábado. Sí, igual de doblado. Tenemos un manual, tenemos por aquí una tapita, una tapita metálica. Lleva para antena. Bueno, ahora lo miraremos. Una antena, cable USB-C, un neck strap, por fin jumper. Me gusta mucho, ¿eh? ¿Por qué las emisoras no traen un neck strap? Y aquí, la emisora. Por cierto, por cierto, por cierto, por cierto. Anuncio rapidísimo. Esta emisora, como nosotros tenemos ya 8000 emisoras y no queremos más, esta la vamos a vender en el mercadillo de drones, que es donde vendemos, donde ponemos a la venta todos los productos que hacemos aquí en los coffees, en estos vídeos y que no vamos a utilizar, ¿vale? Los ponemos ahí, nuevos, solo usados en la review y a un precio más bajo del que os encontraríais en Banggood, ¿vale? Así que drones.es barra mercadillo, no sé si está la URL, en la descripción os lo pongo. Además, también deciros que tenemos un Academy el 21 y 22 de octubre, ¿vale? Así que apuntaros y en la tienda también tenemos kits de iniciación al FPV de el Nazgul y cursos online de iniciación al FPV. Y ahora, he hecho el spam. Vamos aquí. Abrimos esto. ¿Qué te parece? Hola, está muy guapa. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, no nos pongamos nerviosos. Qué curioso esto, ¿eh? Fíjate. Por aquí, muellecitos, por si se nos cae alguno. Y por aquí en la caja tenemos esto que lo he visto en Banggood, ¿vale? Pegatinas para que las pongamos en estos botones. Aquí tenemos como botones de función rápida y nos han traído unas pegatinas para que nos acordemos de lo que es. Vamos a ver. Tenemos por aquí una antena plegable, ¿vale? Me gusta la forma, tío. Esta antena es la misma de la... Ah, claro, se puede doblar según como tengas tú la antena en tu drone. Es una emisora full size, pero digamos en formato alargada que me recuerda mucho a la QX7 de FR Sky. Tenemos estos dos gimbals que serían como las novedades. Sinceramente, yo no encuentro mucha diferencia, en este al menos. Y aquí, estéticamente, tienen un cambio de estética porque son como metálicos y tal, pero bueno, el resto ni tal. Por aquí tenemos las palanquitas de toda la vida. Esto para el neck strap, botón de encendido. Fíjate que tenemos estos botoncitos. Son trims, ¿no? Sí, es para trimar cosas. Yo creo que deben ser para trimar esto, ¿no? Tenemos aquí dos potenciómetros muy randoms. Muy randoms que estén aquí y no arriba. Exacto, normalmente están aquí. He estado mirando en la página web y esto creo que es como un asistente del throttle. La veo muy plastiquete. A ver qué tal en cuanto a tamaño. Yo tengo unas manos grandes, ¿vale? Estoy aquí pilotando bien. Vale, llego perfectamente a todos los sitios. El stick se coge bien al dedo porque es muy pequeñito. Fíjate, fíjate el stick, ¿eh? Es como metálico o con efecto metálico, será de plástico, pero coge muy bien en el dedo. Luego por aquí abajo tenemos estos seis botones, digamos, de accesos directos. Luego aquí, el botón típico, ¿no? Del menú de atrás, derecha, izquierda. Ah, sí, los tienes aquí. Y el menú típico. Y aquí, el menú de selección. Por aquí arriba, cuatro palancas típicas de toda la vida. Y aquí han puesto como unos potenciómetros en formato así redondita. Y aquí, qué raro este botón, tío. Solo tiene botón aquí, en la parte, digamos, derecha. Clac, clac, y se queda y sale. Este podría ser igual para el armado. Ah, este también se queda. Vale, no es un momentá ni un switch de esos, sino que se quedan los dos. De por aquí eso, ¿no? Lo que hablábamos de por aquí un disipador, que esto sería para el módulo externo. Si queremos ponerle un módulo externo del RS o lo que sea, o Crossfire o tal. Claro, porque fíjate que lleva como las rosquitas para ponerle los tornillos. Claro, aquí pondríamos el adaptador para, clac, ponerle el de esto. Mira, por aquí USB-C, que yo creo que debe ser para cargar. Jack, igual para trainer. Aquí hay una bahía. Ahora. Guau, pero cómo cuesta sacar esto, ¿eh? Esto es para meterle, creo que corriente a módulo. Y esto, pues, para conectar el módulo, entiendo que será. Y luego, por aquí, en la bahía de las pilas. ¿Cómo lo han hecho? Y son pilas 21700. Lo normal en este tipo de emisoras son las 18650. Y ahora, pues, esta gente ha decidido apostar por las 21700. Tienen más batería, podríamos decir, porque son más gordas. Por suerte, compré 21700, creo que para un proyecto. Aquí están. Mira, 21700. ¡Pum! Y esto es una 18650. Es más gorda y es más larga. Lo que significa que tiene más capacidad. O sea, no está mal, pero el estándar hasta ahora es la 18650. Cosas de la vida, mira, pues ya he entrado. Claro, claro, claro. A ver si cierra esto bien. Lo hemos puesto. La pregunta es, ¿encienderá? Sí. Se enciende. Qué bonito, ¿no? Uy. Hola. Pantalla en negro. Pantalla en negro, ¿cómo? Pantalla en negro, es del revés. A ver, cosas que veo. Mucha emisora y pantalla muy pequeña, ¿no? Quizás. Que al final, la pantalla tampoco es algo muy importante. Pero, ostras. Además, la emisora es grandota, tío. ¿Por qué me ponéis una de estas tan pequeñas? Vale. ¿Qué más podemos ver aquí? Vamos a ver. Menú. Mira, aquí tenemos todos los modelos. Pantalla, 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 pantalla. Perfecto. Nos hacen un modelo por defecto que no tienen. Vamos a ver qué LRS lleva. Debería llevar un 3, ¿no? Un 2.51. Lleva un LRS viejo, tío. Sí, la vamos a actualizar. Cuando recibáis una emisora, yo os recomiendo que lo paséis todo al 3. Además, con la versión 3, pues ya le metéis vuestra binding phrase y ya el drone y la emisora ya se bindearán sin tener que hacer nada. Si no sabéis de qué estoy hablando. Entre drones tenemos mil vídeos hablando del LRS. Max Power ahora mismo está a 25 milivatios. Hasta mil milivatios. Por cierto, chicos, de forma muy rápida, voy a estar en el drone future el 6, 7 y 8 de octubre, ahí en La Rioja, ¿vale? En España. Rafa me ha dado 50 entradas para sortear entre todos vosotros, entradas al evento online, ya que el viernes voy a dar una ponencia sobre cómo empezar en el FPV, experiencias mías y un montón de cosas, ¿vale? Así que si me queréis ver en line y queréis ver online el evento, abajo en la descripción os dejo el sorteo a las 50 entradas, ¿vale? Y está ahí y le dais caña. Y ahora seguimos con el vídeo. Ok, tenemos ya LRS 3.3. Al final no lo he podido hacer por Wi-Fi porque me daba un error. Me decía como que no había espacio suficiente. Le buscaba en internet y ponía que lo hicieras por cable, con el HTX Pass True. Una cosa que yo no había hecho nunca, pero si algún día queréis actualizar la emisora por cable, no me ha fallado. Me ha ido la primera. Fijaros en esto, ¿vale? Cuando pones un cable USB-C por aquí arriba al ordenador, fijaros, os pone, lo quieres usar como joystick, lo quieres usar como storage para acceder a su SD, ¿vale? Que no he encontrado la SD por ningún lado. Y USB Serial para hacer esto. Si queréis actualizar la emisora tenéis que hacer USB Serial, ¿vale? Importante. Entonces, en cuanto digo el storage, el storage es importante para meter, por ejemplo, el Lua Script. El Lua Script es un pequeño script, un pequeño ficherito que le ponemos en la SD para que salgan estos menús, ¿vale? Lo que pasa es que no hay SD por ningún lado. Normalmente están aquí arriba, pero se la han fumado. No sé si es que no hay SD y es memoria interna o qué. A bote pronto, pues no lo hemos encontrado, ¿vale? Si alguien lo sabe, que nos lo ponga abajo en los comentarios. Pero bueno, poniendo USB Storage, accedemos al contenido de la emisora. Primero es que toca esto. Se está calentando un poco. Y ahora estábamos hablando con Manel de cómo estos gimbars normalmente se puede ajustar. Se puede ajustar la fuerza, se puede ajustar todo. Pero aquí no están los típicos agujeros de tornillos para calibrar. Solo están estos. Pero vamos a probarlo. Bueno, ya de paso, comparamos con la Radiomaster Boxer. Más pequeñita y todo, ¿eh? Sí, es más pequeñita, pero yo me sigo quedando, creo, con la Boxer. Tiene más pantallita y tiene un formato, digamos, normal y corriente. Esta es muy ergonómica, pero no sé. ¿Ves? La Boxer tiene estos tornillos de aquí. Este tornillo, este, este y este para ajustar. Como en rombo, ¿no? Pero este no lo tiene. Bueno, yo creo que es un tornillo sin más, ¿eh? ¿Los quitamos todos? Sí. Uy, 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 uy. Ponlo, ponlo. Que ya sabemos para qué es. ¡Ostras, eh! ¡Ponlo! Es para el tope. ¿Se puede hacer un tope? ¡Hala! Para que tú hagas un tope aquí, ¡clac! ¿Qué cojones? ¿Y para qué queremos un tope? Juli, pues por si tienes los dedos pequeños como yo, llegar a todos lados. Vale, entonces, estos tornillos son de el escalón este. Vale, ¿y estos de aquí arriba qué? ¿Crees que harán algo? ¡Míralo! ¡Míralo! Mira dónde está el regulador, amigo mío. No sé, sinceramente. ¿Qué estoy tocando, eh? A ver. No, es que sigue haciendo lo mismo. No sé, es que no estoy notando nada, eh. Aprieta al máximo. ¡No puedo más! Ya, ahí toca el límite y sigue igual. ¡Por qué castaña! ¡Ya, tío! No entiendo. Bueno, en fin. Decepción. Los Gimbal, decepción, tío. Mira, los buttons estos. Se iluminan. Se iluminan cuando seleccionas uno. Este tacto me gusta. Este tacto es plástico. Poco más realmente. A ver, vamos a acabar de ver lo que viene aquí, que había un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí nos venía una antena. Antena. Claro, esta antena debe ser para el módulo externo. Pero el módulo externo este, ¿qué es exactamente? Mira, tío. Que te viene esto en la caja. El Japan Inu 1, este Mirko. O sea, nos trae un módulo. ¿Este módulo qué hace? Pues con esto puedes controlar un FR Sky o un Fly Sky. Esto va aquí. Para, para, me está petando la cabeza. Aquí tenemos cuatro tornillos, pero nos faltan... Y aquí tenemos cuatro más. ¿Y por qué no te instalan el módulo ellos de serie? Les dio mucho palo. ¡Qué perros! Tenemos esto ya que está casi instalado. Y a favor de Jumper diré que han mejorado mucho el sistema de poner módulo externo, ¿vale? Vale, hemos conectado ya el módulo. Tenemos una emisora con el RS y un transmisor externo que es el JP4 en 1, ¿vale? La primera vez que me sale esto. Encendemos semi. Vale, igual explota el módulo. Esperemos que no. Está en modo internal RF, CRSF, ¿vale? Está en modo crossfire, perfecto. Nos vamos atrás. Create model, ¿vale? Vamos a llamar modelo 2. Vamos a decir que el internal está apagado y el external está en modo multi. ¿Veis? Y aquí tendríamos el tipo Flysky, el tipo FRsky. Y estaríamos usando este módulo, lo que no hace ningún tipo de luz ni hace nada. Si queremos tener el RS y FRsky, Flysky y tal, pues podemos tener este módulo que me parece raro que lo haya traído de serie. Que yo no sé por qué lo haya traído de serie, si es porque es un producto de review. A ver, déjame mirar en la página web. ¡Uh! Dice que se vende por separado este módulo. Ah, vale. Pues nos lo han mandado para review, quizás. Ya está. Chicos, hasta aquí está esta review de esta T20. Nueva emisora que Jumper lanza al mercado. Mi valoración es que está bien, pero me sigo quedando con la Boxer, ¿vale? Radio Master Boxer. Por un precio similar o incluso menor. A mí me gusta más, ¿vale? Esto ya depende mucho. Las emisoras siempre digo que es un tema mucho de opiniones, de la forma de nuestras manos y de los gustos de cada uno. Así que nada, chicos. Recordad que esta emisora va a estar en el mercadillo de drones con el módulo externo este para pilotar cualquier tipo de cosa. Poco más. Que nos vemos en el próximo vídeo. Ponednos abajo un comentario diciéndonos qué os ha parecido esta nueva emisora. Y que nos vemos pues la semana que viene, el próximo día o cuando queráis. Familia, un abrazo de todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! Chau. Chau. ¡Gracias!